...país, aún no se tiene claro cuál va a ser el método de evaluación. ¿Recuerdan que las semanas pasadas hablábamos sobre algunas autoridades que hablaban de pasar, de no repetir, pasar a todos los grupos, algunos con los mismos maestros? Esto no estuvieron muy de acuerdo los maestros mismos, de qué se podía tener en cuenta. Bueno, juntar 2020 y 2021 y analizar el método. Esto es parte de alguna de las dudas de qué es lo que puede pasar, porque tampoco hay vacuna por ahora y tampoco se sabe qué va a pasar en el 2021. ¿Y dónde estamos parados además en Uruguay con respecto a la educación? Y vamos a recibir a la socióloga y doctora en Educación, Adriana Marrero. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Adriana, bueno, antes que nada, ¿cómo te parece que se están tomando estas medidas en cuanto a la educación en nuestro país en plena emergencia sanitaria? Bueno, yo estoy mirando esto, quiero aclararlo desde mi casa, ¿verdad? Del confort del hogar, que siempre es diferente, ¿no? No es lo mismo estar tomando resoluciones que tienen una responsabilidad política, ¿no? O sindical o lo que sea, que bueno, estar mirándolo como analista. Verdaderamente es un desafío, ¿no? Creo que, bueno, esto por ejemplo, esta medida que tú comentabas de pasar a todo el mundo, ¿verdad? Con los mismos maestros, etcétera. Sin nota y sin repetición. Sin nota y sin repetición, creo que tiene dos lecturas diferentes y tiene dos aspectos diferentes que bien podemos analizar, ¿no? Uno, por un lado, es la cuestión de que, bueno, parece muy injusto, ¿verdad? Es decir, bueno, penalizar a chicos que muchas veces no tienen las condiciones, efectivamente, de tener apoyo de los padres y un seguimiento y que ni siquiera se han conectado o se han podido conectar poco haciéndolos repetir el año. Entonces, parece razonable y todo dependerá de cómo se instrumente el año que viene esta diferencia que va a haber necesariamente entre los niños y los jóvenes. Bueno, los que han seguido y aprovechado y los que no han aprovechado y, bueno, posiblemente no hayan adquirido las habilidades necesarias para encarar un nuevo año escolar. Por ejemplo, no han aprendido a escribir, no han aprendido a leer o han olvidado cómo se lee, han olvidado cómo se escribe, ¿verdad? Entonces, bueno, eso dependerá de cómo se organice el año que viene. Entonces, la no repetición me parece como una medida, digamos, bueno, de fuerza mayor, pero, bueno, sana. Ana, por otro lado, diferente es el tema de la calificación. Desde mi punto de vista, por lo siguiente, la calificación o la evaluación es información que se le da al niño, a los estudiantes, a las familias sobre el desempeño. Es decir, sobre si lo que han estado haciendo lo han estado haciendo bien o mal. Que no tiene que ver necesariamente con el esfuerzo. ¿Cuántas veces los profesores nos encontramos con estudiantes que nos dicen profesora, me maté estudiando, me leí todo, estudié todo, ¿por qué saqué tan baja nota? ¿Verdad? Entonces, es el docente el que le tiene que explicar que, bueno, posiblemente haya leído mal la consigna, posiblemente no supo estudiar o no supo retener justamente o jerarquizar el conocimiento o retener aquello que iba a ser preguntado o que fue preguntado. Entonces, las calificaciones, yo creo que, sin embargo, son importantes en la medida en que dan información al niño que estuvo, al niño, a la niña que estuvieron conectados, sobre el éxito, podemos decir, que han tenido en el aprovechamiento de esas instancias de conexión. Y a las familias también. Es decir, hay que tomar en cuenta que la evaluación no es solamente una nota. Es decirle, vas bien, estás haciendo las cosas bien, has aprendido a estudiar, estás aprovechando efectivamente y lo has hecho en qué grado y en qué medida. O, bueno, realmente te veo conectado, te veo conectada, te veo esforzándote, pero tus resultados no son los adecuados y deberías mejorar en tal o cual aspecto. Entonces, yo digo, por eso digo, las dos partes, ¿verdad? Pasarlos a todos, sí, y ver qué pasa el año que viene, cómo a esa generación reforzamos a aquellos chicos que no han aprendido. Y luego, a los que estarían en condiciones de pasar, en condiciones normales, darles una evaluación completa de lo que han hecho. Pasa que cada escenario es distinto. Exacto. Desde la pública a la privada, adentro de los privados y dentro de los públicos, no todos han tenido la misma cantidad de clases ni de conexiones. Totalmente, totalmente. Hay gente, hay niños que no se han conectado, que no han tenido clases de ningún tipo. Por otro lado, la repetición es una estrategia pedagógica que ha estado cuestionada o se ha dicho a lo largo de estos años de debate educativo de que debería revisarse, o por lo menos algunos entienden que eso debería darse. ¿Este escenario debería acelerar esa discusión o debe tenerse claro que, en este caso, es una medida de excepción y que no debe afectar ese otro debate? Bueno, lo que pasa es que son modelos de aprendizaje, de enseñanza, que están un poco en disputa. La repetición ha sido, sí, efectivamente problematizada, con algunos argumentos a favor. Es decir, es intolerable que haya en un grupo un 30% de repetidores, un 20% de repetidores. Lo que pasa es que, por lo general, ese modelo de abatir la repetición también está acompañado por otras medidas que también puede ser el adelantamiento del curso, ¿verdad? Es decir, hay como la flexibilización, ¿verdad? Es decir, bueno, si el chico está por arriba de lo que cabe esperar para el curso, eso también se le permitiría o podría permitírsele adelantarse al curso. Entonces, bueno, estas son cuestiones ya más, digamos, de índole pedagógico. Yo creo que hay algunas repeticiones que, bueno, podrían justificarse. Pero creo que, verdaderamente, la obligación de un docente, de un maestro, de una maestra, de una institución escolar, es asegurarse de que nadie quede atrás. Y si hay alguien que verdaderamente tiene problemas y dificultades de aprendizaje, eso se puede detectar muy temprano en el año. Y debería haber, bueno, ayudas, ¿verdad? Es decir, otro personal, por lo general estamos acostumbrados a la maestra trabajando sola, debería haber personal de apoyo a esa maestra para ese niño en particular, para esos niños en particular. Es decir, hay niños que necesitan más tiempo o que simplemente no les gusta la escuela y que simplemente necesitan que alguien más establezca con ellos un vínculo diferente para que se motiven y para explicarles de otra manera. Por ejemplo, a veces los niños entre sí se explican mejor las cosas que las maestras. La falta de presencialidad ha afectado seguramente en esto. Todos tenemos la experiencia de estar sentados con un compañerito al lado, ¿verdad? Y estar haciendo algo, tener una duda y preguntarle primero al compañero. Y el compañero le explica mejor posiblemente que la maestra porque tiene su misma edad y, bueno, tiene sus mismos procesos cognitivos, ¿verdad? En el mismo nivel de desarrollo. Entonces, bueno, son todos procesos que pueden ser, la repetición podría ser abatida de modos no administrativos, por decirlo así, ¿verdad? Si hubiera verdadero interés, digamos, pedagógico, por decir, bueno, hay que cambiar este sistema que tenemos de simonónico, ¿verdad? Donde hay una maestra con unos niños y, bueno, todos los niños son iguales, ¿no? Bueno, tiene que haber otro tipo de personal involucrado en los procesos. ¿No hay interés real? Bueno, yo creo que lo que pasa es que el sistema es un sistema un poco muy anquilosado, ¿verdad? Es un sistema que ha venido sin variaciones desde hace muchísimas décadas. Bueno, hay un modelo que además del que nosotros nos hemos querido enorgullecer, ¿verdad? Más allá de los resultados y de las evidencias de que evidentemente tiene problemas, ¿verdad? De todo tipo, ¿no? Niños que no leen, que no escriben, ¿verdad? A la salida de la escuela, a veces, con esos pases, ¿verdad? De primaria automáticos de 15 años. Y a los 15 años salen, como decía, me acuerdo, Irupé Bussetti hace años, salen a los 15 años sin entender el titular de un diario, ¿no? Entonces, bueno, pese a todo eso, nosotros nos seguimos enorgulleciendo de un sistema que tiene muchos problemas. Pero, claro, está también rodeado de un conjunto de elementos simbólicos, ¿verdad? Que parece que cualquier crítica que se le haga al sistema para mejorarlo es una crítica a los docentes, a los maestros, a... Bueno, tenemos que repensar el sistema y tenemos que, bueno, ser optimistas. Y si creemos en la educación, como yo creo, si creo que la educación hace diferencia, entonces, bueno, animarnos, ¿verdad?, a repensar el sistema, pero no tanto desde lo organizacional, sino desde lo pedagógico, ¿verdad? Desde lo que ocurre adentro del aula y de cómo se enseñan las cosas. ¿Y por dónde habría que empezar? Bueno, yo creo que lo principal fue, es una asignatura pendiente, es la formación docente, ¿no? Es decir, no cabe duda alguna de que tenemos un problema dramático con la formación de los recursos humanos, que no es, quiero, hoy lo hablábamos antes de entrar al aire, no es responsabilidad de los docentes. Los docentes, hay muchísimos docentes que se afanan, se esfuerzan en hacer las cosas mejor, en hacer cursos, en hacer, bueno, posgrados, en, bueno, en todo lo que tiene que ver con la tarea educativa. Pero eso es algo que no se los exige el sistema, lo hacen porque ellos quieren, ¿verdad? Y no hay, efectivamente, evaluaciones adecuadas del desempeño de los docentes. Es decir, parte del desempeño de los docentes es su capacidad de enseñar, ¿verdad? Es decir, yo tengo docentes, y acá me estoy refiriendo más que en primaria, en secundaria, que insisto, porque a veces siempre se me dice primaria, tampoco está exenta de responsabilidad por lo que decíamos hace un rato, ¿verdad? Pero si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en bachillerato, en esas actas, ¿verdad?, donde uno va a IABA y se encuentra, a IABA, muchos otros institutos con esas actas, con un 90, 95% de reprobados en un examen. Ahí hay un problema. ¿Verdad, señor? ¿Usted qué pasa acá? Este examen no se lo enviamos nosotros. Este examen, usted lo formuló de acuerdo con lo que enseñó. Usted se está evaluando a usted mismo. Si yo me propongo una tarea, que es que mis estudiantes aprendan, y al final yo voy a evaluar esa tarea de cómo los estudiantes aprendieron, y el 95% resulta que no aprendió lo que yo quería que aprendieran, y según los parámetros de evaluación que yo fijo, entonces, señor, a ver, vamos a ver, y vamos a ver, son muchas cosas, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son sus calificaciones para dar clases, vamos a ver qué tipo de examen está poniendo, vamos a ver si usted está apuntando a, bueno, a que haya algún estudiante que se destaque, o está apuntando verdaderamente a evaluar lo que corresponde, ¿verdad? Es decir, que es una especie de, bueno, cuál es el mínimo que tienen que saber para pasar. ¿El cambio de ADN de la educación debería haber empezado por ahí? ¿Cuál cambio de ADN? Bueno, tú habías dicho, el cambio de ADN fue una promesa, eso fue una promesa de campaña de un gobierno de cambiar el ADN de la educación, que evidentemente no se logró por los resultados que tenemos. Bueno, lo que pasa es que ahí no había ningún cambio de ADN de la educación, ¿verdad? ¿Qué quiere? Bueno, primero, la metáfora para mí siempre, a mí siempre me pareció muy desgraciada. Te chocó la metáfora, pero más allá de eso, ¿se debería haber empezado por ahí? Bueno, pienso que sí, pienso que podría haber sido una buena medida. Primero, antes que eso, posiblemente, ya que algo que podía haber sido instrumentado de un modo bastante rápido, de un modo administrativo, porque quiero distinguir estas dos cosas, ¿verdad? Es decir, los cambios administrativos de los cambios pedagógicos y educativos que ocurren en el aula, que son los que verdaderamente nos tiene que desvelar. Entonces, desde el punto de vista administrativo, se podrían haber introducido modificaciones en algunos reglamentos, por ejemplo, el estatuto docente, ¿verdad? Que sigue privilegiando la antigüedad, sigue privilegiando la permanencia o la pertenencia al sistema. Es decir, si yo estoy, este profesor, que de repente no tiene título de nada y es un estudiante que estudió química y, bueno, y consigue horas de matemáticas, perdón, a ver, yo soy socióloga, yo daba sociología en quinto año de liceo. Bueno, una vez eligiendo horas, a ver si nos entendemos con esto, una vez eligiendo horas de sociología, en el liceo Bausá, yo estaba en la oficina central de secundaria, me ofrecieron horas de física. Y yo me reí. ¿Eso pasa? Yo me reí. Bueno. ¿Hay gente que lo acepta? Claro. Yo me reí. Digo, mirá, yo física, yo le rogué a mi profesor de física que no me mandara examen en liceo, es decir, para que tener una idea. Me reí. No, mirá, yo doy sociología, te confundiste. Sí, dice, pero hay gente que acepta, porque así completa las 20 horas. ¿Y qué enseñó? Bueno, esa es la pregunta. Es decir, así, digamos, no parece ser el modo de despertar vocaciones científicas, ¿verdad? ¿Así se adjudican las horas hoy? Bueno, las horas se adjudican por asignatura, ¿verdad? Pero bueno, después que se hace ese tipo de asignación de asignaturas, de horas, ¿verdad? Esa cosa también, de nuevo, totalmente fuera de cualquier criterio y cualquier otra norma que ocurra en cualquier otro país del mundo. Bueno, la cuestión es cuando, después de esa primera adjudicación, empieza a haber falta de horas, perdón, falta de profesores en los institutos, ¿verdad? Entonces, allí sí empieza a haber este tipo de elasticidad, que bueno, que permite cualquier cosa. Y sobre todo, que si uno dictó la materia del año anterior, bueno, integra la lista, ¿verdad?, de prelación. Entonces, bueno, ese tipo de cosas se podían haber solucionado. Por ejemplo, la posibilidad de que personas que tengan calificación, por ejemplo, en las ciencias, a mí me preocupan mucho las ciencias y las artes, sobre todo porque son esas materias en las cuales el Uruguay tiene más déficit y deberíamos estar atrayendo verdaderamente muchos más jóvenes para las ciencias. Y bueno, el problema que tenemos es que tenemos gente muy calificada en el Uruguay, doctores, incluso docentes universitarios, que si quisieran dar clases en secundaria tendrían gravísimos problemas, gravísimos obstáculos, ¿verdad? Es decir, no... ¿Por qué? Porque antes que ellos hay un conjunto de personas menos calificadas que tienen prioridad para tomar horas. De todas formas, igual uno puede ser muy bueno en lo que hace y en lo que estudió, pero capaz no es el mejor docente. Bueno, claro, lo que pasa es que cómo vemos cuál es el mejor docente cuando, como te decía hace un rato, tenemos índices de egreso de secundaria totalmente indecorosos. Es decir, nuestros docentes no parecen estar cumpliendo la función que tienen como docentes, que es que sus estudiantes aprendan y aprueben. ¿Verdad? ¿Cómo se dan después de la universidad? Y además, por otro lado, todos estos estudiantes, digamos, que quedan a la mitad de carrera, por ejemplo, en los institutos, genéricamente, institutos de formación docente, son personas que tampoco han aprobado cursos de didáctica, pedagogía, psicología del aprendizaje y psicología evolutiva. Es decir, no se trata de decir, bueno, los profesores que están en el IPA y además, recordemos, todos los institutos de formación docente tienen todavía una inspiración normalista. Quiero decir, están todavía sumergidos en una lógica de transmisión de conocimiento y no de investigación y de generación de conocimiento nuevo. Entonces, para ellos el conocimiento es lo que han aprendido. Ahora, tú decías recién, perdón, Nico, que siendo profesora de sociología o socióloga, te ofrecían clases de química. No, de física, por favor, de química. De física, pero también, porque se deslizó varias veces, que esas horas se ofrecían a estudiantes. Es decir, gente que no ha terminado de ser docente recibe horas. Por supuesto, por supuesto. ¿Con cuántos años de estudiante? Bueno, después de decir, a ver, estoy en segundo año del IPA, después de un año yo puedo inscribirme, cualquier persona puede inscribirse realmente. Bueno, lo que pasa es que es luego ordenada en una lista de prelación según méritos que muy fuertemente tienen que ver con, primero, haber sido egresado de IPA. Es decir, si yo egresé de IPA, solamente haber egresado de IPA, alguna gente dirá, no es poco. Bueno, sí, pero hay gente que después que egresó de IPA, egresó, por ejemplo, si yo quiero volver, ¿no? Egresó de IPA, después egresó de una licenciatura, una maestría, un doctorado. Y tienen un doctorado. Bueno, está primero el que egresó de IPA, si tiene mayor antigüedad en el sistema, por ejemplo. Entonces, hay personas que pueden estar verdaderamente trabajando en laboratorios, es el caso de la sociología, pero que también hay investigación, ¿verdad? En laboratorios y podrían estar abriendo a los niños y a los chicos todo un mundo de cosas que se están investigando y de curiosidad, ¿verdad? Frente a ese mundo, que no logran acceder al sistema. Y además con una diferencia salarial importante a favor del sistema de ANEP en relación con el sistema de la Universidad de la República, ¿verdad? Es decir, un grado 1 en la Universidad de la República gana la mitad que un grado 1 en el sistema ANEP, ¿verdad? ¿Cómo has visto y qué rol crees que va a jugar los cambios que se vienen instrumentando, los primeros cambios que se vienen instrumentando desde el gobierno, por ejemplo, los cambios en la gobernanza a través de la ley de urgente consideración? Bueno, hay algunos cambios que no me parecen inadecuados. Es decir, yo creo que la representación docente, por ejemplo, en los consejos es problemática. Es decir, yo creo que hay que evitar en la medida de lo posible la doble y triple representación, ¿verdad? Porque, bueno, tenemos la representación ciudadana, que tiene que ver con que, bueno, uno elige a sus representantes y las autoridades de la enseñanza son elegidas con venia del Senado. En la medida en que, bueno, aparece la venia del Senado, bueno, ahí hay una instancia de representación. Pero que además, bueno, apareciera, ¿verdad?, esta otra representación que es corporativa, bueno, no deja de tener sus problemas porque, bueno, se introduce una lógica corporativa en un sistema de gobierno que no lo es y se dejan de lado otros cuerpos que también podrían tener interés. Yo, en general, pero esta es mi filosofía, es decir, esto lo digo como filosofía, yo soy bastante reacia a las representaciones de tipo corporativo porque el interés general es mucho más y es otra cosa diferente que la suma de los intereses de las corporaciones. Entonces, bueno, me parece que en principio puede ser adecuado. Claro, lo que pasa es que hay otras medidas que requerirían, que podrían ser también útiles, pero que requerirían una reforma constitucional, ¿verdad?, que son de otro tipo. Una es justamente la problemática de que Uruguay debe ser el único país del mundo donde la educación no depende del Ministerio de Educación y Cultura. Es decir, los Ministerios de Educación son para que, bueno, para dar una orientación política a la educación. Es decir, la palabra política no es una mala palabra, ¿verdad? Tiene que haber una orientación que derive de lo que la gente ha querido cuando ha votado. Entonces, es lo normal, lo lógico. En todas partes del mundo yo cada vez que voy al exterior pierdo 10 minutos explicando cómo en Uruguay la educación no depende del Ministerio de Educación y Cultura, lo que es una cosa muy difícil de entender. Entonces, bueno, pero una cosa sí requeriría, bueno, reforma constitucional y, bueno... Y antes requeriría quebrar con el tabú que significa discutir esto, prácticamente. Bueno, ni qué hablar los tabúes. En este país discutir autonomías, por ejemplo, es muy complejo, todo el mundo quiere ser autónomo de todo, pero, bueno, hay que entender que, bueno, del mismo modo, como hay políticas de salud y a nadie se le ocurre que los hospitales sean y que todo sea absolutamente, ¿no? Bueno, autónomo del Ministerio de Salud o lo que es... Bueno, en educación pasa un poco eso, ¿no? Bien, Adriana, tenemos que cerrar, pero no quería dejar de preguntarte. Porque fuiste docente, grado 5, durante casi 30 años en la Facultad de Ciencias Sociales. Renunciaste el año pasado, ¿te arrepentiste? Bueno, yo en la universidad, es decir, dar clases, la docencia la extraño cada segundo de mi vida. Fue realmente una cosa muy dolorosa que todavía no logro asimilar del todo, ¿no? Pero, bueno, son cosas que no se hacen porque uno quiere, sino porque lo ponen en una situación en la cual es, este... prácticamente que es la salud, la vida, o seguir allí, ¿no? Disculpen. Renunciaste por acoso laboral. Sí, sí. En una carta donde explicaste cada situación por la que pasaste hasta llegar a una depresión. ¿Eso lo superaste? No. Todavía estás con las consecuencias de los años de trabajo. Y pensás que mucha gente está pasando por eso. Estoy con las consecuencias, digamos, del acoso laboral, ¿verdad? Es decir, las consecuencias de un sistema, hoy, por ejemplo, con lo de esto de dar a la gente el mensaje sobre cómo está haciendo las cosas, ¿no? Es decir, para mí son 40 años dedicados a la educación pública, 10 en ciencias secundarias y el IPA, luego 30 años dedicados a la universidad. Y entonces, que una vida, cuatro títulos, siempre dedicados a la educación, tres grados, cinco ganados, y que una y otra vez te estén explicando que, a pesar de que las evaluaciones son excelentes, ¿verdad? Bueno, te están pidiendo la renuncia por razones que son, no se sabe muy bien qué. ¿Ideológicas? Sí, sí, bueno, tengo un acta, efectivamente, y más de una declaración, en las cuales los consejeros se expresan de un modo claro sobre que a mí no me quieren por razones políticas. Habiendo, digo, porque alguien puede decir, bueno, esto tiene que ver con que la universidad es un lugar de izquierda, es un lugar... Bueno, habiendo yo militado en la izquierda y estando yo en las listas electorales, digamos, del Frente Amplio, cosa que no justifica, ¿verdad? Porque la universidad es de la República y todo el mundo debería tener el mismo derecho. Pero se invoca, con total falta de escrúpulos, bueno, argumentos de lo que políticamente nosotros queremos, incluso, bueno, esto, ¿no? Si valía la pena o no anular el llamado porque yo lo había ganado. Entonces, fue realmente, fueron unos 20 años, diría yo, de un acoso muy, muy cerrado que, bueno, llega un momento en que las instituciones formales no están funcionando. Bueno, he presentado denuncias por acoso que no han sido tramitadas en mi facultad, en la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades primero, luego en la Facultad de Ciencias Sociales y, bueno, lamentablemente no hay eco, ¿verdad? Y, además, la Universidad de la República tiene mecanismos por los cuales, bueno, por los cuales se impide que, bueno, los abogados que están trabajando allí patrocinen demandas y también otro tipo de mecanismos son también simbólicos, ¿verdad? Es decir, es la única universidad. Y eso es lo dramático, la única universidad pública. Por ejemplo, lo voy a decir con claridad, yo enseñaba teoría sociológica. Teoría sociológica yo no puedo enseñar en ninguna otra universidad del país porque no hay. No hay una carrera, sí, de sociología. Entonces, sí, bueno, y además con un incentivo, porque ahora, perdón, ¿no? Pero ahora se está reclamando el presupuesto universitario para la investigación científica, pero yo me fui con un pequeñísimo incentivo ruinoso, totalmente ruinoso, pero que me quita el derecho al trabajo. Es decir, a mí me obligan a presentar todos los meses, si cada tres meses, una constancia del BPS donde no figure ningún tipo de aporte laboral. Es decir, me quitan la posibilidad de trabajar remuneradamente. ¿A cambio de qué? Y bueno, ¿a cambio de qué? A cambio de unos 25.000 pesos que en su momento, ahora son 26, 27, pero que de nuevo, la gente que piense que eso es una compensación es un delirio, porque yo dejo de aportar las AFAPS, ¿verdad? Es decir, todo el mundo sabe, las jubilaciones están topeadas, es decir, bueno, la relación que hay entre lo que yo recibo ahora y mi salario es recible, ¿no? Entonces, bueno, y además creo que los derechos, el derecho al trabajo, los derechos humanos, no se compran ni se venden, ¿no? Pero bueno, sí, fue una situación muy dolorosa que todavía duele. Así que, bueno, te agradezco la pregunta y sobre todo, bueno, también ya que estamos hablando del sistema educativo, abramos también este debate, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que está pasando en estas instituciones? Claro. Adriana Marrero, muchísimas gracias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. A la sobre, bueno, disculpen este momento. No, por favor. Muchísimas gracias.